Hoy comprendí que tu presencia me hace falta Pa' vivir, que necesito verte muy cerca de mi Y he decidido hacer un mundo para ti Quiero dormir, y a despertar y mirar tu cuerpo y tu amor Ser cada día la razón de tu existir Envejecer y amarte cada día hasta el fin Voy a hacerte feliz, voy a llenarte toditita Te caricias, con mis detalles y palabras tan bonitas Voy a cumplir tus fantasías, corazón Voy a hacerte feliz, voy a llevarte dentro de todos mis sueños Voy a entregarte por completo mis deseos Si estás de acuerdo, dame un beso y dímelo Y te juro, que será por siempre mi princesa ¡Ay, qué calor! Un amor de tierra caliente Quiero dormir, y a despertar y mirar tu cuerpo junto a mí Ser cada día la razón de tu existir Envejecer y amarte cada día hasta el fin Voy a hacerte feliz, voy a llenarte toditita de caricias Con mis detalles y palabras tan bonitas Voy a cumplir tus fantasías, corazón Voy a hacerte feliz, voy a llevarte dentro de todos mis sueños Voy a entregarte por completo mis deseos Si estás de acuerdo, dame un beso y dímelo